¡Hola, Eva! Si estamos en el mes de diciembre, tengo una noticia para ti. ¿Sabes cuál? ¡Hola, Simón! Ya empezamos con tus juegos. ¿Que se acerca la Navidad? No, no. ¿Que empieza el frío? Frío, frío. Casi helado. Pues me rindo. Pues se me acaba de olvidar. ¡Qué cabeza! Y ahora me presento. De eso sí me acuerdo. Yo me llamo Simón Marco González. Mi nombre es Eva Espósito. Bienvenidos a Planeta Fácil Televisión. Bienvenida a un único informativo fácil de entender de la televisión española. Este es un espacio pionero que nació hace dos años y que produce Plena Inclusión España y Servimedia y apoya la Fundación ONCE. Aquí y solo aquí las personas con discapacidad intelectual somos las únicas protagonistas. En Planeta Fácil defendemos el derecho que tienen todas las personas en entender el mundo en el que vivimos. Queremos informarte y entretenerte. Vamos a lío, Simón. Que el tiempo se nos va y ahora dime cuál es la noticia que me ibas a dar. Vaya, se me ha olvidado eso. Pero me acuerdo de que es el momento de presentar las noticias. Ahora, la que pregunta soy yo. Dispara, Eva. No te tengo miedo. ¿Sabes lo que son las exposiciones de arte inmersivo? Pues te voy a ser sincero. Ya sabéis que no me gusta mentir. No tengo ni idea. Son las nuevas exposiciones sobre artistas muy conocidos en las que se usa tecnología para que disfrute de las obras con los sentidos. ¡Ah! Ya decía yo que sonaba raro. De raro nada. Se han hecho grandes exposiciones de artistas como Van Gogh, Frida Kahlo o Vansky y mucho más. Estas noticias las encuentras en la web de planetafacil.pleninclusion.org El día 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Discapacidad. ¿Y todos los años se celebra el mismo día? Así es, mi estimada colega. Así funcionan los días internacionales. Sirven para recordar una causa y que la gente piense en ella y empaticen. ¿Sabrías decirme otros días internacionales importantes? Pues sí, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el 5 de diciembre, el Día del Voluntariado, el 1 de mayo, el Día del Trabajador... ¡Eh! Para el carro, que si te dejo, ocupas todo el tiempo de Planeta Fácil con tu lista infinita de días internacionales. Yo lo que pienso es que hay causas que deben recordarse todo el año. Por ejemplo, el 25 de noviembre, el Día de No Violencia contra la Mujer. Estoy plenamente de acuerdo contigo, compañera. Simón, ¿has oído hablar de la brecha digital? Me suena que se habló mucho de esto durante el confinamiento. Eso es, se refiere a las dificultades que tienen muchas personas de acceder a la tecnología. Sí, porque parece que ahora todo se tiene que hacer con el móvil o con el ordenador. Y hay muchas personas con discapacidad y mayores que no se manejan bien. Eso es, no lo hacen porque son personas que han vivido la mayor parte de su vida en un mundo sin ordenadores ni internet. Parece mentira. Yo pensé que el homo sapien tenía wifi en las cavernas. Pues no es para tomarse una broma. La brecha digital es una barrera que excluye a millones de personas. Los gobiernos y la ciudadanía deberían exigir que se acabe ya con la brecha. La familia siempre es muy importante en la vida de las personas y mucho más si tiene discapacidad intelectual. Pero a veces se nos olvida que los hermanos y hermanas son quienes más nos acompañan y quienes mejor nos entienden. Por eso en noviembre se hizo en Santiago de Compostela un encuentro de hermanos, hermanas, cuñadas y cuñados de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Os traemos la imagen de esta reunión que se celebró bajo la lluvia y en la que estuvieron casi 100 personas de todo el país. Y me han contado que fue muy productivo. Larga vida a la red de hermanos y hermanas de plena inclusión. Este mes volvemos a tener en la sección de protagonista a un joven que tiene mucho que decir. Le gusta que le llamen Cocos, aunque en su DNI pone Jorge Alonso. Según me cuentan, Cocos no para de hacer cosas y de meterse en nuevos retos. Ya te digo, es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid. Además, es youtuber, aficionado al teatro y es muy simpático. Cocos es de ese tipo de personas con las que no te aburres, se parece a mí. Pero, Simón, es que siempre buscas oportunidades para ponerte en valor. Bueno, escuchemos lo que dice Cocos. Estoy estudiando en la Universidad de Río Juan Carlos, un curso de extensión universitaria que organiza la Fundación Esfera de Asistentes Jurídicos para Personas con Discapacidad. ¿Por qué te gusta que te llamen Cocos? Pues porque a una prima mía le costaba pronunciar mi nombre normal, lo latinizó y pasó por un proceso muy evolutivo. Primero fue coque, luego coco, luego cox y se quedó en Cocos. Me hizo un mural súper guay con mi animal favorito que es el león y por eso Cocos. ¿Cómo representas el poder de las personas en la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid? Pues de muchas maneras. Con la música una de ellas, representando también a las personas en la Junta Directiva de Plena Inclusión. ¿Crees que existe todavía discriminación hacia las personas con discapacidad? Sí, todavía existe. Un ejemplo puede ser que un hotel discriminara a un grupo de personas con discapacidad por el mero hecho de tener discapacidad y eso pasó en un engandía y es algo totalmente que no podemos permitirnos. Que ya la próxima que vuelva a haber algún caso de discriminación que estoy convencido de que todavía existe, lo que tenemos que hacer nosotros es pararlo con las ayudas que necesitemos, pero pararlo de una vez por todas. ¿Por qué eres tan aficionado al teatro? Un poco la visibilidad de las personas con discapacidad, que es un método muy guay para hacernos ver. De cara también a otras personas con y sin discapacidad, que cualquiera puede ser actor, tenga o no discapacidad y yo creo que es un punto que juega a nuestro favor a la hora de que se nos tenga en cuenta en la sociedad y que se nos tenga en cuenta en general. ¿Cómo utilizas las redes sociales para luchar por un mundo más justo? Yo en mis redes sociales soy Cocos Down, porque tengo síndrome de Down, represento también a las personas con síndrome de Down y es algo que mola, forma parte de nuestras características y yo lo llevo como si fuera un compañero que está ahí. Y bueno, ahí lo que hago para ayudarnos es un poco lo que se dice, pues dar una visión de una persona con discapacidad. Que últimamente vemos visiones de otras personas que no tienen discapacidad y nos cansa, que haya una representación de estas personas, de alguien que no tiene ni idea. ¿Y qué mejor que lo haga una persona con discapacidad? A la mayoría de la gente de este país le preocupa mucho la situación del empleo. ¿Sabéis por qué? Porque trabajar se le paga muy caro. ¿Pero qué me dices, Eva? ¿Que ahora hay que pagar para trabajar? Que no, que es una forma de hablar. Lo que quiero decir es que encontrar trabajo no resulta nada fácil. Mucho más difícil para las personas con discapacidad intelectual. En nuestro caso, el paro alcanza al 82% de las personas. Es un tema muy grave porque, además, no encuentra mucho conseguir un empleo que dure. Dímelo a mí. Y por si fuera poco, las personas con discapacidad intelectual cobran en 18% menos de media que las personas sin discapacidad. Hoy le hemos pedido a nuestra compañera, Saray Guaza, que nos hable del empleo y personas con discapacidad intelectual. Pues no esperemos más y demos paso a Saray Guaza. Trabajar se ha convertido en un privilegio para las personas con discapacidad intelectual. Solo una de cada cinco tienen empleo en España. Eso supone que un 82,4% están en el paro. El trabajo es un derecho fundamental que no se garantiza para la mayoría de las personas con discapacidad. Y la injusticia también se da en la diferencia de salarios. Las personas con discapacidad cobramos hasta un 34% menos que las personas sin discapacidad. La plena inclusión también pasa por asegurar el acceso a un empleo digno para todas las personas. El deporte es un tema del que hablamos en Planeta Fácil. ¿Vas a hablar otra de fútbol? ¡Ay, compañera de batalla! ¡Qué poco confías en mí! Pues no. Hoy, para grabar nuestro reportaje, hemos viajado a Valladolid. Ahí entraron un equipo de rugby, inclusivo, llamado El Salvador. Se trata de una experiencia pionera que reúne a mujeres y hombres con y sin discapacidad en el mismo equipo. Esta vez nos vamos a centrar en el equipo femenino porque Chami Osas son campeonas mundiales de rugby inclusivo. Pues adelante con este interesante reportaje. Un equipo de rugby inclusivo de Valladolid se ha proclamado campeón del mundo en Irlanda. El Chami Osas, El Salvador, es un equipo de mujeres con y sin discapacidad apasionadas por este deporte. María Luis, su capitana, explica que es un club de rugby inclusivo. Para mí un equipo inclusivo es un equipo en el que cualquier persona puede jugar, tenga o no tenga discapacidad, eso da igual. Es una etiqueta y es como una segunda familia para mí. Su participación en el mundial fue heroica. Era la primera vez que competía fuera de España. Pero debido a las lesiones, tuvo que participar con menos jugadoras que los demás equipos. Laura Herrero recuerda el valor de la inclusión en sus inicios en este club. Nos fuimos a Isca de Convidencias y había que hacer una gincana por el pueblo y había que correr y llegar la primera. Entonces yo no podía correr, yo no podía avanzar. Entonces que mi equipo me cogieran volandas y dijeran, tú vas a llegar a la meta, es algo que no se me va a olvidar nunca. Plena Inclusión Castilla y León recibió la oferta de colaborar en la creación de un club de rugby inclusivo. Pese a las dudas iniciales de las familias, terminaron convenciéndose de la nobleza de este deporte. Para las personas con discapacidad en concreto supone un aliciente para sus vidas enorme, porque no es solo el partido que juegas, son entrenamientos y no son los lazos que estableces con toda la gente, tus compañeros, con todos los que juegas. Presenciar un entrenamiento de los equipos masculino y femenino del Salvador en Valladolid se convierte en una demostración de cómo no hay barreras para la inclusión, tampoco para el deporte. El rugby refleja realmente lo que es la inclusión. De hecho, cuando jugamos al rugby, jugamos grandes, altos, gordos, más fuertes, más veloz, menos veloz, pues la inclusión en el rugby está muy asimilada. ¿Qué pasa? La discapacidad también va al rugby. ¿Me entiendes? Cada uno con nuestras limitaciones somos capaces de poder hacer este deporte. ¿Vale? Unos más rápidos, unos más lentos, unos con unas capacidades conectivas más elevadas, menos elevadas. Entonces, por eso el rugby es adecuado para el rugby inclusivo. Volvemos a tener a una gran personalidad de la política en Planeta Fácil. Hoy nos visita Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. Nacho es, después de la ministra Belarra, quien más manda en el mundo de las políticas públicas de la discapacidad. Pues si manda tanto, seguro que va a tener mucho que decir frente a las preguntas que le hará nuestro compañero José Manuel González Huesa. De eso, que no te quepa duda. Hay un montón de temas sobre los que hablaron. Entonces, ¿a qué esperamos? Escuchemos la entrevista con Nacho Álvarez. Bueno, secretario de Estado, bienvenido a Planeta Fácil TV, donde intentamos fomentar la lectura y la intervención para que todo el mundo nos entienda. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Planeta Fácil. Te decía eso, que muchas veces hablamos de una manera demasiado técnica y hay personas que no nos entienden. Efectivamente, yo creo que todos tenemos que ir aprendiendo poco a poco, los periodistas, quienes formamos parte de un gobierno, a ir hablando de forma más clara, de forma más sencilla y más nítida, para que todo el mundo pueda entendernos y todo el mundo pueda entender también la propia acción de un gobierno. Tu Secretaría de Estado de Derechos Sociales, al final, es muy amplia. Incluye incluso muchas direcciones generales. Seguro que trabajáis con personas con discapacidad intelectual por y para ellas, seguro. Tenéis ahí proyectos diferentes. De mi Secretaría de Estado forma parte el Real Patronato de la Discapacidad, que es un organismo que desarrolla políticas, financiación, proyectos para impulsar la mejora de vida y el refuerzo de los derechos de las personas que tienen alguna discapacidad. Hay muchas discapacidades, pero todas ellas forman parte de nuestra tarea. También estáis intentando fomentar una ley de familias en general, en plural. Cuéntanos, ¿cuál sería el objetivo de esta ley? Bueno, una ley de familias, una nueva ley de familias, que lo que va a hacer es básicamente dos cosas. En primer lugar, va a reconocer la diversidad de familias que existen en nuestro país. España ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hay muchos modelos de convivencia y esto tiene que quedar recogido en la ley. Todas las familias son válidas. Todos tenemos una familia y todas las familias son diferentes, pero todas ellas tienen que tener una protección jurídica, en primer lugar, y en segundo lugar, también una protección económica. Porque hay algunos grupos familiares, familias con vulnerabilidad social, familias numerosas, familias con alguna discapacidad o con alguna dependencia que necesitan algo más de ayuda, que necesitan algo más de protección social. Y esta ley va a reforzar esa protección. Y luego es curioso porque a veces hay más familias de personas de manera individual, monomarentales, es decir, mujeres que deciden tener un hijo. También hay que amparar esta nueva situación, que por cierto, necesitamos hijos. Un problema que tenemos en España, otro día conocía los datos, hay una falta de natalidad enorme. Creo que el año 21 fue el año de menor natalidad de los últimos años. Efectivamente. Igual que, por ejemplo, una familia que convive con la discapacidad en su seno, necesita un especial apoyo y esta ley lo sigue reforzando como se han hecho en leyes anteriores, también aquellas familias que son monoparentales o en general monomarentales, con una madre con hijos que convive sola ella con los hijos, necesita un especial apoyo. Y por eso esta nueva ley de familias equipara a estas familias con las familias numerosas para que tengan estos apoyos, para que tengan esta protección social y para que tengan esta ayuda adicional. Antes se menciona el Real Patronato, que hace un trabajo extraordinario, el Real Patronato de la discapacidad, que además incluye un montón de actividades. Desde ahí se hace una labor, digamos, un poco callada, pero sí es fundamental para que la discapacidad tenga la relevancia. Desde nuestra Secretaría de Estado hemos impulsado y se va a crear y a dotar de personal y de financiación suficiente un centro para la accesibilidad cognitiva, que es un nuevo centro que va a permitir desarrollar investigación, que va a permitir desarrollar nuevos modelos de atención y de servicios para las personas con accesibilidad cognitiva. Creo que son actuaciones las del Real Patronato de la discapacidad que, en definitiva, ayudan a construir ese refuerzo que las personas que tienen una discapacidad necesitan para su día a día. Pues tenemos pendientes de la accesibilidad cognitiva, porque ese centro puede darnos mucho calor en los próximos meses. Muchas gracias. Estoy seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. ¡Eva! Por fin me he acordado de lo que te iba a decir. Me preguntabas qué pasa en diciembre y no sé qué más decirte. Vale, si te rindes, te lo digo. En diciembre acaba el año. De verdad, menú audición, Simón. Eso lo sabe todo el mundo. Creo que no te has dado cuenta de un pequeño detalle. Planeta Fácil también se va hasta principios de 2023. Eso sí que me da mucha penita. Mientras volvemos con nuevos programas, entra en los canales de YouTube, de Plena Inclusión y de Servimedia y repasa todos los programas de estos dos años en emisión. ¿Y así nos vamos sin más? ¡Que no! ¡Feliz Navidad, amigos y amigas! Pedimos que reine la paz y el amor. Son fechas para estar con la familia y para celebrar. Recuerda que un mundo más justo es un mundo más inclusivo. ¡Pasarlo muy bien! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!